¿Dónde estamos? Estamos en el aeropuerto, Brandon, mira Y se marchó ¿Por qué estamos acá? Porque yo sé que muchas de las personas que probablemente están viendo este video Quieren realmente saber cómo es la mejor primera clase de Latinoamérica Porque hay un montón de videos de la mejor primera clase del mundo Pero nosotros, los que vivimos en Latinoamérica O los turistas que vienen a Latinoamérica quieren saber Primero, yo no soy hiper fan de LATAM desde que se ha vuelto low cost En general, es la aerolínea que se vende como la mejor de Latinoamérica Por eso se llama LATAM, Latin America ¿Tienes esto? Sí ¿Tienes Brandon o no? Sí Ok, Brandon, vamos a viajar en primera clase, ¿ok? Sí Entonces, vamos a hacer check-in Vamos Permiso, me voto Ya vamos, Brandon Eso sí es importante, que acá en Perú tiene una zona exclusiva para hacer check-in Mira, Brandon Aquí vamos a hacer check-in ¿Tú y yo? No No ¿A dónde viajas? ¿A Los Ángeles? ¿De vermelos o no? Claro que sí ¿Quién es este? Hasta ahora me están tratando Beautiful Brandon, mira, si vienes en Business, esto lo ponen en tu maleta y te aseguras que tus maletas sean las primeras que sacan cuando están Entonces llegas y van a ser las primeras a salir Al toque nada más Y Business también te permite meter tres maletas de 23 kilos, ¿no? Tres maletas de 23 kilos, no dos maletas, como un pasaje normal, sino tres Ahí está, Joanis y Brandon, pasajes listos y Brandon, Business incluye esto Un ingreso al Salón VIP, así que, ¿vamos al Salón VIP? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Tengo el orgullo de decirte que, por tener Business Class, tenemos una entrada al Salón VIP tú y yo ¿Qué es este? Señale ese ¿Pero ese? ¿Pero ese este? Bueno, este es el Salón VIP Y el otro igual es más chévere, pero... Bueno, acá te puedes básicamente sentar en cualquier sitio Ahora vamos a mostrar lo que hay ¿Qué es? Tres, dos, uno, mezclas ¡Casiota! ¿Cuál de naranja? Orange Chichimorana Coffee Sanguchitos deliciosos Rabiolitos deliciosos Fruit Piquitos de chocolate Fruit Snacks Fruit Snacks Alta corres ¿Y la parte qué? ¡Oye, demasiado! ¡Ensalada! Puedes comer todo lo que te dé la gana, las veces que quieras ¿Tu parte favorita, Brandon? Esta es una versión más reducida Y ahí está comida más reducida Y ahí está comida más reducida ¿Qué significa esto? Yo nunca he visto esta señal, hermano Vas a disfrutar de todos ¿Puedes dormir acá? ¿Puedes dormir acá? ¿Puedes dormir acá? Pero básicamente esto ¿Esto tienen todo, no? sí Esta sección tienen todo Con su escenetito también ¿O es el escenetito también? Sí, siento también Mampara que tienen las otras Pero bueno, ya saben Te puedes meter tremenda ducha Bueno, entonces, ahora vamos a abordar y mostrarles cómo se sube al avión en primera clase. Let's go. Brendan, ¿no hacemos cola? No hay cola en primera clase. Brendan, ¿qué es el avión? Un Dreamliner 787. Brendan, mira, la luz es magenta. Hola. Por ese vasillo, por favor. Amo a Dios. Mi hijo. Brendan. Fuera de todas las bromas, estamos en el 787 Dreamliner de la TAM. Es un avión, como ya se han dado cuenta, tiene hasta unas luces psicodélicas que nos lleva un poco al futuro. De pronto no es tan impactante, increíble, porque no son habitaciones como las de líneas aéreas del Medio Oriente. Pero ahí vamos. ¿Qué tiene un asiento de primera clase, Brendan? ¿De un 787? ¿Quieres saber cuál? Aparte de las luces, ok. Primero tienes una pantalla de, ¿cuánto será? Más o menos, una 14 pulgadas. Yo creo. Sí. HD. Creo que es touchscreen. UNAIMED. ¿Qué? Te viene obviamente la cantidad del menú, donde te sale qué bebidas hay y te sale qué nos van a dar en el almuerzo. Las opciones de entrada, segundos y postres. Te da en cena, porque vamos a tener las dos comidas por ser un vuelo de como de 8 horas. ¿Podemos repetir? Sí. ¿Todas las veces que yo? ¿Otra vez? Ah, no, ¿la comida? Sí. Pensé que otra vez la tomé y te iba a agarrar la patada. ¿Qué es eso, mijo? Son para recostarte, como que en distintas posiciones, básicamente para hacer esto. Ah, se alza esto y el otro es esto. Dos mil años más tarde. Ah, pero con una velocidad va, Leonid. Oh, nice. Oh, m***. Ya, pero, ¿ves? El largo. No, puesta. No entro. Acá, esto choca, mira. Sí. Yo miro un 84, o sea, asumo que esto es para un 80. De ahí tenemos esto, Brandon. A ver. Hay una puertita, que haces así. Y de ahí pales esta pipita. Y de ahí levantas. Gracias. ¿Te ves? Sale una mesa, Brandon. Escúchame. Lo que sí registro es que está un poco sucia. Mira, aquí. Está con migajas del pasajero anterior. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. Todas las primeras clases, en realidad independiente del avión, te dan un como en neceser con cosas. Por ejemplo, tapones del oído, cepillo de dientes, cosas para dormir. Ya medias, porque hay gente que se saca los zapatos y se ponen medias nuevas, para que la gente, no sé. Esto sí es delicious. Para los labios secos, porque los aviones sí te secan un montón. Esto, que son unas toallitas para refrescarte, pero esto es como que cuando termina el vuelo. De ahí tienes un lapicero y tienes esta crema de manos que es so delicious, L'Occitán. O sea, todo ese kit te lo regalan. Todo ese kit te lo regalan, independiente del tipo de avión. Me viene en el asiento un agua. Mira, puye, 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 puye. Mira, Brandon, acá te vienen audífonos. Y estos audífonos son como los que hice en mi video, porque yo he hecho un video de clase económica versus primera clase cuando viajé a Londres, pero ese fue un avión medio antiguo, por eso quería, fue un 767, un 777, me estuvieron diciendo los dos, pero este es un 787, o sea que es mejor y es más nuevo. Supongo que es para que sea más cómodo también el asiento y que se sienta como una sola tira, ¿no? Es para curucar, si puedo dormir mucho. El asiento realmente queda muy muy bueno. Y de ahí tienes una almohada, que son de pluma, y de ahí esto, delicioso también para tapar. Son muy suaves, sí. Listo. Ahí. Muy chévere. Voy a leer las opciones y quiero que me digan de opciones de almuerzo, cuál hubiesen elegido ustedes. Las tres opciones son, lomo grillado con papas asadas, alcachofas y tomate. Segunda opción, pollo relleno de champiñones y queso con vegetales grillados. Y la tercera, ensalada de prosciutto con tomates confitados, palmitos y limpieza. Y variedad de lechugas. Bueno, si ustedes quieren eso, ponlo. Y de entrada dice que hay dos opciones. Hay ensalada verde con vegetales de la estación, o sopa de parragos y papa amarilla. Y de postres hay cuatro opciones. Helados Häagen-Dazs. Helados Häagen-Dazs. Mousse de pisco con salsa de uvas a lo porto. Fruta fresca de la estación. Y nuestra selección especial de queso. Y ya. Brandon, vamos a vuelo, ¿ok? Nos espera ocho horas y media, o sea que sonríe porque después vamos a querer romper ese avión. Algunos centímetros más tarde. Brandon, nos acaban de traer, mira, champán, que dicen que es un champán francés. French, au revoir, merci beaucoup, como ça va, como ça va bien, de agua. Y unos pequeños frutos secos, delicious. Tenemos que pedir todo porque es un review, se tiene que pedir todo. Acá no vale decir no. No, no quiero, Paquita, no. Todo. Si, entra, chiquito. ¿Sabe para grabar? Espera, te lo voy a dejar. Ah, ¿no podemos? Ah, ya, pero por afuera me puede grabar. No. Tampoco. Ah, no. ¿No se puede grabar el baño? No. Ya, bueno. ¿Ustedes escucharon como nos dijeron? Este baño es parecido al que grabamos en Brasil. Un baño normal. No es nada baño de primera clase. Es un baño de cualquier clase. Normal. Un baño normal, con lo que es que es un calentacito. Es chiquito. Como ven. Así que. Tengo pan integral, un chocolatito, mantequilla, un helado, crema de esparros, pollo relleno de champiñones y queso con vegetales, Coca-Cola cero, vino blanco y agua. Para mí, delicious. Let's eat. Ah, ya voy a probar rapidito. Ah, ya voy a probar rapidito. Cuidao. Delicious. Vamos a probar. ¿Le falta sal? Cuidao. Seis horas y media después. Ahora es la cena. ¿La cena? La cena deliciosa. Gracias. Mira qué delicioso estos dos carelos. Me estoy quemando los dedos. Bueno, eso con ají de gallina peruano y creo que como salsa blanca, no sé, se ve delish. Y esta ensalada no se ve tan delish, pero es con esto y siento que puede ser semi-delish. Vamos a probar estos canelones deliciosos. Cuidao. De ahí vamos a probar la ensalada. Y ahora, este creme brulee de banana que Brandon ya lo probó que dice que está delicioso. Vamos a probar. Vamos a probar. Cuidao. ¡Toma demasiado! Y ahora sí, vamos a terminar de comer y ya nos vemos al final del vuelo para los comentarios finales, ¿ok? Nice. Let's do this. Bueno, literalmente estamos por aterrizar, pero solamente quería hacer un resumen. En general es lo que nos gustó, estuvo bueno, ¿no? Estuvo en harto. O sea, la atención fue súper buena, principalmente de la chica que nos atendió a nosotros. La comida, si bien ha variado un poco el concepto de comida dentro de primera clase, de lo que yo recuerdo hace cuatro años, tres, cuatro años por ahí, igual siento que está bien, pero bueno, el lujo, se puede decir que ha bajado un poquito, pero el avión está bueno. Pude dormir un poquito, vimos película, buena resolución en la pantalla, buena comida, tuvimos almuerzo y cena. Estuvo bueno, ¿no, Brandon? Sí, pero ¿vale la pena o no? Yo creo que honestamente no vale la pena pagar el moto, o sea, el moto completo. O sea, creo que si hacen una subasta o consiguen una buena promoción como la mía por millas y dos por uno en millas y hacer una buena combinación, ahí sí vale la pena. Me depende. Y estamos poliando, entonces, vayan a Instagram y síganme, que voy a estar regalando pasajes. ¡Pasajes para todos! Ahora sí, momento, WTF. 5 poses que no te pueden faltar en tu viaje de primera clase. La pose del intelectual que simplemente medita. La pose del que está viendo su película, viviéndola demasiado, pero no lo puede demostrar porque está en primera clase. La siguiente pose es de que ¿Dónde estoy? Me vale madre Estoy en mi casa La pose de Tengo demasiado miedo, estoy en el avión Pero estoy en primera clase Y la última pose Simplemente uso todo lo que existe en primera clase No No quiero comprar De you did it You did it You did it We did it You did it You did it You did it ¿Hablas de español? Si Es un video que no es esponsoreado porque Me está malogrando el video Ya Brandon, lo hemos hecho todos, ¿no? Si Ahora listémonos para volar Ahora bajemos el avión que ya termino Salgamos No 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 Gracias por ver el video.